La bendición con el Santísimo Sacramento se llevó a cabo de diferente forma. Esto en la zona centro del Estado, por medio del párroco José Jesús Mexicano. Y esto fue en un recorrido aéreo. En domingo de resurrección, cientos de cordobeses recibieron la bendición desde lo alto. Alrededor de las 10 horas del domingo, el padre Juan José Mexicano abordó un helicóptero con el Santísimo Sacramento y la imagen de la Virgen de la Soledad y se impartió la bendición desde las alturas. El helicóptero sobrevoló por toda la ciudad. Cientos de personas subieron a las azoteas y salieron a sus patios con espejos para agradecer la bendición de Jesús sacramentado. Es una bonita experiencia. Nunca pensé como sacerdote hacerla en mi vida y sobre todo a todos los fieles de Córdoba confiar en este que tienen aquí enfrente que es Jesús y nosotros que tenemos en Córdoba como patrona a la Virgen de la Soledad. El Santísimo pasó por toda la ciudad y así como he hecho grandes milagros en el mundo. Esperemos que también en Córdoba no haya esta enfermedad que está acabando en algunos lugares con muchas personas. El padre Juan José Mexicano exhortó a la ciudadanía a mantener la fe y guardar la sana distancia, así como a cantar las recomendaciones de las autoridades. Esperemos que esto nos ayude a confiar más en la misericordia del Señor, en el Espíritu Santo para que nos ilumine y sobre todo que cada uno de nosotros como ciudadanos guardemos la sana distancia y sobre todo lo que nos piden nuestros médicos a nivel nacional, estatal y municipal. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.